¡Aaah! La gente vive por aquí Siempre siente muy mal que era Sin tocar, no más bonita Siempre llena la carrera La gente vive por aquí Siempre siente muy mal que era Sin tocar, no más bonita Siempre llena la carrera Por eso yo digo Viva Veracruz Viva Veracruz Viva Veracruz Viva Veracruz Viva Veracruz Y arriba los caruchos Hey, 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 hey Los caruchos mundiales Allá para toda la banda La gente de por aquí Siempre siente muy venida Sin tocar los bambayistas Siempre llena la galera La gente de por aquí Siempre siente muy venida Sin tocar los bambayistas Siempre llena la galera Con esto yo sigo Viva Veracruz Con esto yo sigo Viva Veracruz Con esto yo sigo Viva Veracruz Viva Veracruz, Viva Veracruz Con esto yo sigo Viva Veracruz Con esto yo sigo Viva Veracruz Por esto yo sigo Viva Veracruz Viva Veracruz, Viva Veracruz Y el saludo cordial Allá para la quinceañera ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y va a verano, y va a verano, y va a verano Y ahí está el sabor Los Jarocho 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 Los Jarocho